¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de las cosas que te rodean? O mejor dicho, ¿cómo se hacen esas cosas que a simple vista parecen existir desde siempre? Preparate para conocer, de la mano de Diego Murán, el fabuloso mundo de las fábricas y sus máquinas de hacer. Factorías, las máquinas de hacer. Próximamente, en Ciudad Abierta. ¡Gracias!